El corazón te late, el corazón te late, el corazón te late No tengas miedo, sabes loco por robarte, yeah, this man Dice que no es su primera vez, tranquila cuéntate a 10 Relájate, libera el estrés, déjate llevar por mi, te cala a timidez Baby, me llamo un poco rápido, cuéntate a cada lápido Lo que te va a pasar nunca lo has vivido, un mechiza con tu cuerpo mágico Loquito, por hacerte mía, quítate la ropa que ya me quité en la mía No te preocupes que la casa está vacía, nada más estamos tú y yo y una cama vacía Yo sé que de hace mucho tú querías ser mía, se te anotaba en tu carita en el hambria Dame la luz si tú quieres ser mía, nada más tienes que ir Bota la llave del cuarto, quédate conmigo Apaga el teléfono, hagamos sonidos Yo no los canto, que no hay testigos No me digas que no, voy por el ombligo Déjate de tu deseo Que esta no es tu primera vez No tengas miedo que yo te aseguro que esta Será mejor que aquello, baby Déjate llevar por la pasión, déjame clavarme en tu colchón, contigo siento una sensación Date un trago pa' la entonación Tú tienes el don, da su irón No sé lo que me hiciste pero estoy en tensión Como la acción, entre pasión Tranquila, tendré precaución No te das cuenta que te quité la ropa Hace rato te tengo loca Bésame el cielo en la boca El golpe me provoca, man Ambien los movimientos que me suban a la luna A ver que se siente si se toca, man Bota la llave del cuarto, quédate conmigo Apaga el teléfono Apaga el teléfono, hagamos sonidos Yo me los canto, que no hay testigos No me digas que no, voy por el ombligo Olvírate de tu deseo Que esta no es tu primera vez No tengas miedo que yo te aseguro que esta Será mejor que aquello, baby No se lo digo Yo quiero o amar, tu sabes quien soy yo Tybee Jones, 9 días de mi ex La revolución, playsmusic.net Rafa con Musical Studios, NPM en el crack, Los Transformers, Peluche, Kimi Soto, Omar Gómez, Arizo, Anderson, El Santo Niño, Mister Junior, Shorty, El Cholo, Ropa Music, Demetrio en España, Pintolo Go, Mampito Racing, Genesis Mundial, Pepeyo, Graff, Alba, María del Carmen, Penélope, Medley, Jennifer Martinez, Natalia Preu.